Ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, ¿qué te ha dejado de mí? Siempre me pasa igual, siempre me toca bien Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar en la voz Ya pasó, ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, ¿qué te ha dejado de mí? Siempre me pasa igual, siempre me toca bien Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar en la voz A no pensar en la voz ¿Qué te ha dejado de mí? ¿Qué te ha dejado de mí?